hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega la selección sub-23 de perú y bolivia en un partido amistoso previo al periolímpico de venezuela 2024 el equipo que dirige chemo del solar hasta el momento ha jugado dos amistosos frente a colombia y bolivia ahora volverá a jugar contra el conjunto altiplánico en busca de su segunda victoria este compromiso se llevará a cabo en la videna y se jugará el día viernes 22 de diciembre a las 13 y 30 de la tarde hora peruana y 4 y 30 de la tarde hora de bolivia luis suárez ya es jugador oficialmente del inter de miami el delantero uruguayo llegó a florida y fue presentado como nuevo integrante del cuadro rosado por una temporada con opción de extender un año más el pistolero se volverá a reencontrar con sus compañeros de barcelona llorty alba sergio busquet y leonel messi este año su área estuvo en gremio de brasil y fue su campeón del brasil eirao jugando 53 partidos en lo que anotó 16 goles y brindó 17 asistencias si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo